fallece ángel maría de pablos la primera voz del ciclismo televisivo el periodista y escritor una de las voces más reconocidas y distinguidas del periodismo deportivo y especialmente el ciclismo falleció a los 81 años de edad ángel maría de pablos periodista poeta escritor impulsor del ciclismo en castilla y león y sin lugar a dudas una de las voces más reconocidas que cambiaron la forma de narrar el ciclismo y más concretamente la vuelta a españa fueron múltiples su reconocimiento como informador deportivo materia la que sobresalió de manera notable a través de sus retransmisiones de ciclismo desde las cámaras de tv donde era conocido por el tratamiento literario y cultural que daba a sus comentarios de ciclismo se cuentan por miles los artículos que publicó siempre atendiendo escrupulosamente al mejor castellano de la tierra no sólo narraba la situación de carrera sino que llenaba los espacios muertos de tantos minutos de retransmisión entonces no había tanta publicidad con delicadas descripciones históricas culturales literarias y paisajísticas de los lugares por donde pasaba la caravana ciclística pero amaba tanto el ciclismo hasta el punto de vivir experiencias como dirigente deportivo llegó a ser vicepresidente de la federación española presidente de la territorial en vallalodid y directivo de la unión ciclística internacional sobre este deporte escribió varios libros de referencia y rigor documental como historia de la vuelta ciclística españa 1985 y 110 años de ciclismo en vallalodid 1994 descanse en paz